Mencionó algo que yo iba a decir, lo voy a repetir y agregar un poquito más. Estamos ahora mismo en el 2017, en un momento en donde ciertas tendencias se están dando de una manera poderosísima. Una de ellas, inteligencia artificial de la que voy a hablar hoy, la otra blockchain, la otra internet de las cosas, y obviamente quiero agregar también el tema de la realidad aumentada un poquito, que vamos a ver de eso también. Pero nada, yo quiero empezar, a ver si esto funciona, no está funcionando, ok. Con una frase de Einstein, que como muchos saben, aparte de científico, era también un filósofo. Y él dijo que la inteligencia se mide por su ritmo de cambio. Y yo digo que si eso es como se mide la inteligencia, entonces estamos ahora mismo, si pudiéramos medir lo que sea la inteligencia, en la entrastósfera, bien alto. Porque lo que está sucediendo ahora es algo sin precedentes en tema de inteligencia en sí, y en este caso, en inteligencia artificial. Y, tanto así, que incluso el presidente de Rusia, como vamos a ver, dijo esto hace un par de semanas, básicamente. Según él, la nación que lidere el campo de la inteligencia artificial va a ser la nación que gobierne el mundo. Esto viniendo de una persona que pocos diríamos, es una persona tecnológica que piensa en esos temas, pero la gente en general, la cultura popular, los medios, se han dado cuenta de que la inteligencia artificial es algo grande, muchas personas no entienden lo que es, pero es algo importante. Ok, por eso yo estoy aquí hoy. Y voy a hacer un paréntesis en base a eso, que como van a ver, aparenta ser algo que no tiene nada que ver con tecnología, pero vamos a atarlo al final. Y yo voy a decir cómo caen y suben imperios. Ok, y voy a hacer nota de cómo en el 2016, ok, la administración de Obama publicó tres reportes, eso fue antes de Donald Trump y el poder, en donde la conclusión fue clara, según el reporte, que los Estados Unidos invierten en inteligencia artificial, este interés estratégico y urgente a escala nacional, tanto a nivel militar, de inteligencia y social. Sin embargo, ok, en el 2017 el gobierno chino, no, no sin embargo, por otro lado, este año el gobierno chino tomó prestado el reporte y lo republicó como su plan de desarrollo para la próxima generación de inteligencia artificial. Sin embargo, este mismo año, Donald Trump, ¿qué hizo? Básicamente bajó el presupuesto, y si esto no funciona voy a parar allá, para seguir la presentación de día ya, ok, bajó el presupuesto de la National Science Foundation, que es el brazo que llena de tecnología a entidades como la DARPA, etc., en Estados Unidos, a tan solo 175 millones de dólares, pero, por otro lado, el gobierno chino, ¿qué hizo? Que incrementó y decidió que va a invertir 150 mil millones de dólares en el mismo espacio en que Donald Trump está recortando. Ok, y eso me recuerda a mí un poquito, y por eso pongo que en tecnología hay un paralelo. Las empresas que no adoptan estas grandes tendencias que tienen que ver con tecnología son las que particularmente mueren eventualmente. Y un ejemplo de eso claro fue lo que sucedió, por ejemplo, cuando salió el iPhone y teníamos al BlackBerry o a Nokia. ¿Recuerdan esa parte? Se reían de que, oh, multitouch, qué sé yo qué, pero todo el mundo que tenía un poquito de conciencia sabía que ese era el futuro. No lo adoptaron, se quedaron atrás, y lo mismo está pasando con inteligencia artificial. Las empresas que no toman ventaja de eso hoy día van a ser las empresas que dentro de cinco años van a desaparecer, o van a ser irrelevantes, o van a perder una buena tajada del mercado. ¿Ok? Habiendo dicho eso, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tres cosas. Primero, vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial muy brevemente, pero arribita. Esta charla no es para decir los detalles técnicos. Segundo, vamos a hablar qué está pasando con la inteligencia artificial con Miras al Futuro. Y tercero, vamos a hablar un poquito de los titanes, y que como van a ver más adelante, yo voy a decir por ahora no tan titanes, y qué herramientas existen para que ustedes desarrollen con esto. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Brevemente voy a decir que no es nada más que tratar de emular el cerebro humano a cierto nivel. El objetivo final de la inteligencia artificial es crear inteligencia artificial general. Es decir, un ser que yo pueda conversar y hablar de cualquier tema. De qué color son las bananas, de por qué el cielo es azul, de qué yo hago para invertir mi dinero, etcétera, etcétera. Mientras tanto, sin embargo, la inteligencia artificial es un tema más en campos muy nichos. Y para que vean una cosa interesante, no es algo nuevo. Por ejemplo, este video que le voy a presentar de 1978, es de un científico que se llama Terry Winner, muy conocido en la comunidad, mostrando un sistema donde básicamente él puede utilizar el lenguaje natural, ok, no solamente cosas hardcodeadas, el lenguaje natural, para obtener respuestas de un mundo que él creó virtualmente. Yo creo que hay interferencia con él. Yo creo que hay interferencia con él. Como, find the block which is taller than the one you are holding and put it into the box. que se agarra un bloque más grande del que tú tienes y ponen una caja. a whole set of things, one of which is figure out what is meant by words like one and it. We use those in normal everyday language in a way which has to be interpreted by looking at the context in which they appear. In this case, it types back out, by it, I assume you mean a block which is taller than the one I am holding, which is only one of several possible things I could have meant and needed to use a set of rules of thumb about how people use words like that in order to decide in this case which one I intended. As skillful as it is in handling the imprecision and ambiguity of English, if you talk to Terry Winograd's program about anything but blocks, it would be incapable of responding. So language cannot be understood in a vacuum. Like us, a computer must know what it's talking about. Yo creo que ese video sintetiza de cierta manera qué pasó con el campo de la inteligencia artificial en esos años hasta el día de hoy. ¿Por qué? El narrador al final dice así por más inteligente que aparenta ser este programa, que le entiende lo que significa it, eso, etcétera, sin embargo, si tú le preguntaras algo diferente, por ejemplo, de qué color es el cielo, ni siquiera vas a ver de lo que le estás hablando. Y en ese tiempo había unas expectativas del general que la gente creía que iba a resolver todo en el mundo y lamentablemente no existía, como dijo Nicolás esta mañana, el poder computacional o los algoritmos desarrollados para eso ser posible. Ok, sin embargo, eso no evitó que se desarrollara poco a poco y hubieran aplicaciones prácticas que tuvieran impacto. Uno fue el surgimiento de lo que se llama expert systems, sistemas expertos, que básicamente la idea de eso era tomar el conocimiento de un experto o de una institución en general o de un campo específico, ponerlo en un motor de inferencias y en base a eso generar interfaces con el cual alguien pudiese interactuar. Increíblemente, eso me enteré yo no hace mucho tiempo, GeneXus básicamente fue pionero en eso hace 30 años y yo tuve una conversación los otros días con Nicolás, Gastón y Gustavo y yo le pregunté pero ¿qué pasó? ¿Por qué ustedes no se mercadearon como que tenían inteligencia artificial en ese tiempo? Y la respuesta que me dieron de verdad que tuvo mucho sentido. Me dijeron, en resumen, si hubiésemos dicho que estábamos haciendo inteligencia artificial en ese tiempo no nos hubieran tomado en serio y es la realidad. Así que en vez de mercadear como inteligencia artificial mercadearon como esto es una herramienta que básicamente automatiza la generación de código y te extrae de las particularidades de cualquier plataforma en específico. Sin mencionar esa parte porque suenan un poco locos, no te toman en serio. Hoy día la situación como sabemos es muy diferente. Sin embargo, en el día de hoy cuando hablamos de inteligencia artificial y eso es lo que está haciendo GeneXus hoy día y sus partners hoy día hablamos de estos tres temas que están aquí particularmente. Machine Learning, Deep Learning y Neural Networks. Y voy a durar cinco minutos más o menos explicándoles a los que no son muy versados en este tema de qué se trata cada una de esas cosas. Lo primero, ah bueno, una manera de visualizar todo es como en esta gráfica acá. Artificial Intelligence o inteligencia artificial es el todo, el goal final donde queremos llegar. Pero dentro de eso hay un subconjunto que se llama Machine Learning o aprendizaje de máquinas y dentro de eso Deep Learning o aprendizaje profundo y todo lo que tiene que ver con redes neuronales es transversar a todo eso básicamente en la mayoría de los casos. ¿Y qué es una red neuronal? Brevemente, en algún momento uno de esos científicos locos, entre comillas, dijo, ¿qué sucedería si yo pudiese tomar una neurona del cerebro humano y su sinapsis y modelarla en software o en hardware? Y básicamente eso fue lo que hicieron. Decidieron hacer un modelo. Y después de ahí se dieron cuenta de que la cosa funcionaba bastante bien y se generaron muchos otros modelos de los cuales surgieron Machine Learning y Deep Learning. Y hay toda una familia de patrones de redes neuronales que no voy a explicar hoy pero que pueden después cuando baje mi presentación revisarlas. Y cuando llegamos a Machine Learning encontré una gráfica en Internet que creo que explica muy pero muy claramente de qué se trata y cuál es el approach para eso. En esta gráfica que está aquí en el lado izquierdo que vamos a ver primero es la manera tradicional de uno generar un programa. ¿Ok? ¿Qué tú haces? Tú dices, digamos que yo quiero hacer un programa para detectar la cara de Gustavo. Bueno, ok, yo voy a hacer un algoritmo y soy un súper programador y yo voy a saber que puedo detectar los contornos pero hago mi programa. No sé cómo. Hago mi programa con if, then, if, then, if, then, bla, bla, bla. Y después le doy un input que sería la cara de Gustavo. Y el programa al final me dice si es la cara de Gustavo sí o no. Esa es la manera tradicional que durante todo el tiempo la mayoría de las personas han desarrollado software. Pero, como machine learning sucede algo un poquito diferente. Empezamos con el input y el output primero. En otras palabras, aquí hay cientos de fotografías de Gustavo y cientos de fotografías de otras personas. Ese es el input. Y estas que están aquí son de Gustavo, sí, y estas que están aquí no son de Gustavo. Ese es el output. Yo le doy esos dos juegos de datos a un sistema de redes neuronales que me producen un programa inferido que es el que yo ejecuto después para darle un nuevo input, la cara de Gustavo, y me dicen va si ese programa que se generó si es una cara o no. Esa es la gran diferencia entre el viejo modelo y el nuevo modelo, sintetizado en una gráfica. Y para lo que quieran un poquito más en detalle cómo se entrena una inteligencia artificial con Machine Learning, he aquí un ejemplo breve. No se preocupen, imagínense una hoja de Excel que tiene informaciones de clientes. En este caso vamos a asumir que es un banco. Y de transacciones, millones de clientes y millones de transacciones. ¿Cómo yo haría un sistema para detectar fraude? Muy sencillo. Le paso esas tablas al sistema y le digo estos son mis clientes y estas son sus transacciones. Y le digo el output que sucedió en el pasado. Estas transacciones fueron fraudulentas y estas no. Y después, automágicamente, eso es lo chévere de esto, el sistema automáticamente genera un programa que les da a ustedes del cual de ahí en adelante cuando le pasan un input, en este caso, una nueva transacción, él dice ¡Uh! En base a mi experiencia pasada eso es un fraude o eso no es un fraude. ¿Entendieron? Eso es todo. Eso es lo que es. Para el que estaba un poquito confuso. Ok. Y Deep Learning no es nada más que tomar el output, la salida de un sistema de Machine Learning y pegarlo a otro por decirlo así Machine Learning. No es tanto así pero básicamente de una capa a otra cada vez más abstracta, más abstracta, más abstracta. Ejemplo, yo puedo tener una red neuronal que yo le digo yo quiero saber si esto es un gato o una persona. Se lo pasa a una primera red neuronal que lo primero que detecta por decirlo así es si la cara tiene pelo o no. Y dice bueno, tiene pelo. Bien, lo pasa a una nueva red neuronal que le dice ¿esto es barba o esto es cabello facial? Y dice ah, eso parece que es barba. Ok, muy bien. Y después de ahí así, así, hasta que al final me dice esto es un gato. Así fue que Google hizo su sistema famoso de detectar gatos en Internet. Ok. Pero bueno, este control no funciona muy bien. Ok, entonces, ¿dónde se utiliza Machine Learning y Deep Learning? Esto es solamente un pequeñito ejemplo de industrias porque honestamente es infinito el potencial. Primero, en ventas ustedes pueden predecir demanda, optimizar la cadena de suministro, optimización de precios, segmentación de mercado y recomendaciones personalizadas. Y en base al ejemplo que les di, ustedes ya pueden saber cómo hacer un sistema de recomendación personalizada. ¿Cuál es el pasado? ¿Qué es lo que esta persona usualmente ve? Lo que hace Amazon cuando te recomienda algo. Bueno, vamos a recomendarle este producto que es similar a ese. Ok, en mercadeo, análisis de clics en social media, por ejemplo, optimización de anuncios, personalización de anuncios y noten esto interesante, detección de modas y crear ropa personalizada. Amazon, ahora mismo, está probando un sistema, está desarrollándolo, que está observando las modas que son tendencias en base a las ventas que tienen en el website de ellos. Y en base a eso crearon otra inteligencia artificial que diseña la moda, diseña cómo se van a ver los vestidos y las cosas. Y la idea es obviamente o lo que se espera, que esas nuevas modas empiecen a ser compradas por las personas. Pero bueno, en salud, diagnóstico y alerta, vamos a ver ejemplos más adelante de eso, predecir riesgo de pacientes, detección de fraude, en telecomunicaciones hay un ejemplo que voy a dar, perdón, en el próximo, telecomunicaciones, análisis de consumo de datos, mantenimiento preventivo. Por ejemplo, ¿qué nos pasa a todos a cada rato? Que de alguna manera el cable de tu casa se dañó el internet y tienes que llamar para que alguien venga a darte servicio o en manera inversa, ellos tienen que dar mantenimiento al sistema durante una hora y cuando te dan mantenimiento tú no tienes cable, no tienes internet. No sería mejor que ellos pudieran predecir en base al consumo que tú tienes energético en tu casa, el patrón, el input, ¿verdad? y detectar si tú estás en tu casa o no automáticamente y en base a eso ellos dicen, a tal hora el cliente usualmente aparenta que no está en su casa porque el consumo es muy bajo. A esa hora vamos a cortarle la luz o lo que sea para darle servicio. Y en finanzas, obviamente, análisis de riesgo, detección de fraude, puntuación crediticia y voy a mencionar un producto que me llamó la atención que se llama High Radius. Ese producto para los bancos lo que hace es lo siguiente, muchos bancos, particularmente los grandes, le llegan cientos y miles de pagos por correo, en cheques, etc. y ellos literalmente no saben para qué llegó ese dinero. Ok, alguien me mandó un cheque pero ¿qué es lo que voy a pagar con esto? ¿La cuenta? ¿Un préstamo? Entonces, con estos sistemas que ellos tienen, ellos pueden detectar en base a la forma de escritura, las numeraciones, el tiempo que llegó, más o menos quién pudo haber sido el cliente y para qué cuenta en que ese dinero iba a llegar. Eso me lo encontré curioso. Ok, entonces vamos a hablar ahora de qué está pasando en la inteligencia artificial hoy día y yo puse ahí abajo ejemplos para inspirarte a tu nueva idea de un millón de dólares o para mejorar la vida de tus clientes. Wow. Y vamos a empezar con un ejemplo sencillo que ya todo el mundo sabe, juegos, por ejemplo. Ya que casi todo el mundo sabe que una inteligencia artificial de IBM, Deep Blue, en el 97, le ganó a Gary Kasparov, quien en ese entonces era el maestro de ajedrez del mundo. Después de ahí, en el 97, perdón, en el 2010 y en una charla que yo hablé de eso acá, una IBM Watson le ganó a los dos campeones grandísimos del juego de Geoport. El año pasado, en un juego cuyas posibilidades de posibles movimientos son más grandes que los átomos en el universo, se llama Go, muy popular en Asia, Google le ganó al campeón del mundo también. Y este año, en Carnegie Mellon University, crearon una inteligencia artificial que le ganó a los mejores jugadores de póker del mundo. Y yo me encontré eso notable porque póker es algo que uno no asociaría mucho con algo que sea automatizable porque ahí está el bluffing, los sentimientos de si juego o no. Ok. Y esa experiencia que Google, en este caso IBM, obtuvieron, ya lo pusieron en práctica y están rentando a Waxon tanto a hospitales para diagnosticar enfermedades y a developers como nosotros como en GeneXus se hace. Ok. Y una cosa interesante para que tengan una idea, IBM Waxon hoy día es el experto número uno en el mundo entero diagnosticando imágenes médicas. Y como un ejemplo, ya puede detectar esquizofrenia con un 74% de efectividad comparado a seres humanos. Ok. Y eso, FMRI, eso es imágenes magnéticas funcionales, pero eso es un término. CNN, no confundir con la cadena de noticias, ok, eso es un tipo de red neuronal que ahí dice el nombre lo que significa, ya igualan básicamente la capacidad o sobrepasan de los seres humanos para detectar imágenes médicas. Eso simplemente quería hacer esa observación. Y para que tengan una idea de ese uso en la práctica, un sistema que fue anunciado apenas hace un par de meses atrás ya alega de la Universidad de Bari en Italia que puede detectar Alzheimer's 10 años antes de que surjan los síntomas, lo que es algo totalmente extraordinario. Ustedes dicen, pero, ¿cómo pueden saber esas personas que dentro de 10 años a mí me va a dar Alzheimer's? Bueno, obviamente no es que ven el futuro, es como lo dije anteriormente, le dieron una base de datos de pacientes históricos de los últimos 50 años que habían desarrollado Alzheimer's y de quienes teníamos imágenes, se la dieron al sistema neuronal como les dije infirió básicamente el resultado. ¿Ok? Y bueno, eso ya lo voy a saltar porque eso no es. Otra cosa, todos conocemos a Amazon y la mayoría asumo que saben quién es Walmart, el gran detallista de Estados Unidos. Como muchos también saben, Amazon le está comiendo los caramelitos a Walmart porque las personas prefieren comprar online obviamente a ir caminando a una tienda. Pero, ¿qué dice Walmart? Bueno, nos estamos quedando atrás. Así que acaban de anunciar recientemente hace un par de meses una alianza con Nvidia, la empresa esa que hace los GPUs de hardware para videojuegos y etcétera, ok, para crear toda una plataforma en la nube de inteligencia artificial y según ellos poder alcanzar a Amazon. El único tema es que Amazon ya también está utilizando inteligencia artificial. Así que están un poquito atrasados así que vamos a ver qué pasa en eso. Por otro lado, Coca-Cola recientemente las un producto en Estados Unidos que se llama Cherry Sprite. Y lo interesante de ese producto es que ese producto no fue sugerido por un gerente de mercadeo ni de ventas ni en un focus group, sino por una inteligencia artificial que notó que muchas de las máquinas que ellos vendían, específicamente en 25.000 máquinas, las personas mezclaban, compraban las dos bebidas y dijo, ¿será que las personas están mezclando las bebidas? Sugirió y el producto ahora es un éxito. Ok. Otra cosa, en astronomía, en esa organización, en el SLAC, ok, en este año, unos científicos decidieron simplemente con un experimento sin saber lo que iba a suceder, poner una red neuronal de deep learning a analizar imágenes astronómicas de un efecto que se llama lentes gravitacionales. El resultado que tuvieron que revisar como 30 veces porque no lo creían, con deep learning 10 millones de veces más rápidos que con cualquier otra técnica disponible hasta el momento. Y ya desde ahora salieron como no sé cuántos papers científicos diciendo que ese es el futuro de la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Rolls-Royce y la empresa Yara Bickering anunciaron ya que en los próximos dos años van a empezar a tener una flota de barcos totalmente autónomos en el mar. Ok. Y otra cosa que me llamó la atención Panasonic anunció hace un par de semanas apenas y a propósito noten que todas estas cosas son muy recientes. Es decir, es todos los días que una noticia grande sale de inteligencia artificial. Anunciaron una máquina que no solamente lava y saca la ropa sino que la dobla también. Y pensemos en eso, lo difícil que debe ser agarrar un pedazo de tela totalmente a lo loco y doblarlo bien. Ok. Y eso lo hizo un algoritmo de deep learning. Ok. Y otra cosa, Oxford University y Google lanzaron un programa que lee labios desde lejos sin audio y es el doble de efectivo que los mejores expertos del mundo tratando de averiguar lo que tú dices. Eso me acuerdo mucho, eso que está ahí es solamente un inside joke para los que saben lo que es eso. La película 2001 decía del espacio, la computadora que te lee los labios. Pero bueno. ¿Qué más está pasando? Las agencias de inteligencia y de espionaje como la CIA están utilizando deep learning para buscar información como digo, ya hay una aguja en un pajar. Una razón después del 911 se acuerdan de la Torre Gemela que se cayeron que la CIA y el FBI y todo el mundo dijo eso. Quizás sabíamos de esas personas de los que hicieron ese acto pero son tantos millones y millones y millones de pistas que manejamos al día que sencillamente no es humanamente posible saber quién es el bueno y quién es el malo. Así que están aplicando ahora técnicas de deep learning para saber mejor quién podría ser un suspect. Incluso la CIA dice que proyectos públicos que se conozcan tienen 137 proyectos de inteligencia artificial ahora mismo. Y de los cuales muchos de ellos se conectan con social media para saber en las redes sociales como Facebook, Instagram, etc. quién está conectado con quién y por qué y qué está haciendo. Otra cosa, Apple anunció que su reconocimiento de escritura china en el nuevo iOS 11 ahora utiliza Core Machine Learning. En otra palabra, aprende según tú vas escribiendo para entenderte mejor en chino. Los autoboches, yo le digo autoboches, autos autónomos, vehículos autónomos, es obvio, hoy día no hay una sola empresa que esté en ese mercado que no utilice alguna forma de deep learning. Y esto lo puse aquí porque me llamó la atención el modelo de negocio de esa empresa. Se llama Deep Science AI. ¿Qué hacen ellos? Digamos que tú tengas un supermercadito en tu casa, en una esquina que vendes Coca-Cola, no sé qué más, o una tienda de ropa pequeña o grande, puede ser. Ellos te dicen, te vamos a vender una cámara que tú la pones en una esquinita o dos, cuantas tú necesites y te vamos a cobrar dos dólares solamente por día y te vamos a detectar y dar alerta de personas que posiblemente vayan a atracarte o a robarte. ¿Y cómo saben eso? Una vez más, esa empresa agarró millones de horas grabadas de video de varios lugares y la inteligencia artificial empezó a entender patrones que tienen las personas que van con miras a robar o a atracar, como caminar escondido, ponerse una gorrita o no sé qué. ¿Ok? Que eso es una cosa a pensar en el futuro. ¿Cómo yo gano dinero constantemente con mi sistema? ¿Ok? Y chatbots en servicio al cliente. Los chatbots ahora son otra de las grandes tendencias y modas y aquí, como dijo Nicolás, traten el de acá del evento, Rudy y a Clarita para que vean que increíblemente fueron generados automáticamente, lo que significa que ustedes también en sus aplicaciones de GeneXus van a poder también generar automáticamente chatbots o mayor... ¿Ok? Por otro lado, una cosa curiosa, en Australia no es muy recomendable bañarte en la playa si no quieres ser mordido por un tiburón. Hoy día son seres humanos que están en la playa observando si vienen tiburones y no se queman. Pero una empresa sacó ahora unos drones que con inteligencia artificial pueden detectar los patrones que generan los tiburones según van nadando y ahora en vez de un 20 a 30% son un 90% de exactitud. Ese sistema arranca este mismo mes se fusionarán en Australia ¿Ok? Disney Disney y NVIDIA están haciendo un proyecto que me encontré bastante interesante bueno, no importa ahora sí ¡Wow! No, aquí definitivamente hay interferencia de RF Ok de radiofrecuencia Ok Disney y NVIDIA hicieron una asociación en donde la idea es van a crear escenas de películas van a sentar a la audiencia les van a poner unas camaritas observándolas a ustedes a ver cómo reaccionan a lo que están viendo ¿Por qué? Porque así saben si unas escenas funcionan bien si te dan miedo si te aburres si te estás durmiendo etcétera y eso se va a crear un círculo vicioso donde ok, vamos a cambiar un poquito este actor o esta cosa hasta que las películas sean mejores Otra cosa Corea del Sur creó un sistema que detecta Antrax contra el bioterrorismo y lo detecta en menos de un segundo con un 96% de exactitud y por otro lado similarmente YouTube y con Machine Learning ya está detectando videos que sean de contenido terrorista o propagandista y los remueve automáticamente de YouTube y esa empresa Neuroville en ese evento que si no han ido ese es el evento número uno en el mundo todo lo que tenga que ver con gráficas de computadora es tradicional de no sé cuántas décadas anunciaron un sistema que te pones las gafas de realidad virtual de HTC Vive te ponen un electroencefalograma para medirte tus zonas cerebrales no invasivo por fuera ok y un aparato que observa tus ojos y con Machine Learning la máquina las redes neuronales han aprendido a identificar cuando tú quieres hacer una acción y yo leí un reportaje de un reportero que dijo me puse las gafas me entrenaron durante un minuto y en el mundo virtual yo vi un objeto que puede ser esa copa y yo decidí que yo quería agarrarla y con tan solo pensarlo vine a ser donde me a mis manos y yo me asusté imagínense en un futuro el tipo de interfaces que se van a poder hacer no con realidad virtual solamente sino con realidad aumentada en donde yo tengo unas gafas como estas digamos que Apple saca las famosas gafas que se rumoran y yo sencillamente voy camino a decir yo quiero que hablan esa puerta para yo pasar al baño o me quiero registrar en el evento de Nexus 28 del año que viene ok a ver otro tema son todo lo que es el tema de asistentes virtuales no me voy a poner a explicar eso todos ustedes saben Siri Google etc ok y hay un chatbot y un asistente virtual vamos a decirlo así del cual quiero mencionar acá que me parece curioso este sistema se llama Do Not Pay No Pagues y es un bot entrenado con inteligencia artificial de abogados especializados en multas de estacionamiento ese abogado sabe virtual sabe todo lo que tiene que ver con la ley en términos de eso e increíblemente en los últimos dos años ese bot ha ayudado a que la gente no pague 375 mil multas para mí eso se llama un abogado muy exitoso y lo mejor de todo que es gratis así que lo pueden buscar en internet funciona en New York en Inglaterra y no sé cuántas ciudades más de Estados Unidos ahora mismo ok esto que está aquí es otro ejemplo de cómo esta empresa Pixelmator agarró una herramienta que tenía para competir mejor contra Photoshop que es el gigante indiscutible de ese mercado en esta herramienta que van aquí y el video es muy rápido cuando les diga uno, dos, tres vean esa foto que ven es una mujer que está ahí y fue tomada desde adentro de un vehículo ven el espejo del vehículo en la parte de aquí y con esa herramienta de Deep Learning que aprendió a entender la escena tú puedes marcar rápidamente qué parte tú quieres reemplazar para arreglar la foto y miren lo que sucede increíble y tienes una foto totalmente arreglada ok y esto que está aquí me llamó también mucho la atención esta inteligencia artificial esos seis cuadros que están ahí fueron dibujados pintados 100% por una inteligencia artificial ahí no hubo mano humana por ningún lado ni siquiera los algoritmos y de la manera que funciona que una vez quizá le dé ideas a ustedes para otro tipo de sistemas es de la siguiente son dos sistemas de inteligencia artificial que trabajan en conjunto uno de ellos a uno de ellos lo entrenaron para ser un crítico de arte dándole 81.500 imágenes y enseñándoles cuáles de esas imágenes los seres humanos consideramos que son arte y cuáles no ok y por el otro lado la otra inteligencia artificial básicamente se le dijo pinta lo que te dé la gana y empezó a pintar lo que te dé la gana y el otro crítico de arte le decía eso no es arte eso no es arte eso sí parece arte eso no eso sí y se fue mejorando 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 hasta que llegó a este nivel y esas pinturas que están ahí están siendo exhibidas hoy mismo en Europa ok un día de todos los artistas vamos a tener que quedar sin trabajo también pero bueno eso no es este otro sistema que se llama Vincent utiliza deep learning para entender técnicas de arte de distintos artistas y hacerte a ti un artista para que podamos competir con las inteligencias artificiales de la pantalla anterior y vamos a ver brevemente cómo funciona primero veamos la introducción esto es un prototipo por ahora y yo lo que quiero que vean en la parte más adelante que viene como en unos 10 segundos ok ahora imagínense que yo dibujé eso y miren lo que me genera el sistema ahora eso o yo dibujo eso y miren lo que sale es decir que puede hacer que cualquiera Nicolás pueda ser un artista ya simplemente un par de tres así ok pero entienden la idea ok y esto que está aquí es el primer disco compuesto e enteramente con inteligencias artificiales y al que le interesa la música el programa se llama Amper Music y es open source puede probarlo y le voy a 30 segundos solamente le voy a poner Música i wish i could see beyond what i can see i wish i could touch beyond what i can touch i wish i could feel beyond what isn't real i wish i could imagine imagine yeah y ahí justo después de esa parte entra Skynet y mata a todos los humanos esa es la canción con la que Skynet tiene que anunciar que llegue en Terminator pero bueno y esto que está aquí es una aplicación en videojuegos para lo que le gusta eso ¿qué sucede en los videojuegos hoy día que cada vez están más realistas? que hay animadores que tienen que sentarse horas muertas a decir cómo una persona va a caminar en el juego o si no se contratan equipos que le ponen las famosas bolitas y te traquean y saben cómo tú te estás moviendo pero para cada nueva situación digamos que en el nuevo videojuego la parte 2 porque el primero fue muy exitoso hay que saltar un obstáculo tengo que volver otra vez a llamar a los animadores y gastar dinero en eso para que me dibuje un muñequito saltando o para capturar el movimiento de alguien saltando esta empresa agarró millones de horas de personas caminando corriendo bajándose y el sistema aprendió automáticamente qué haría un ser humano bajo ciertas circunstancias y el resultado es este que está aquí las flechas negras alguien diciéndole en el prototipo por dónde tiene que ir y cómo tiene que caminar y noten que se ve muy natural el movimiento incluso van a ver ahora cómo aprende a agacharse también cuando le ponen un obstáculo en la cabeza ok pero esa es la idea simplemente quería que ustedes entendieran idea de qué pasaba y aquí a las damas que están acá le va a gustar esto esta es una empresa que duró como dice seis años anotando 220 imágenes de pelo de mujer y de hombre también pero mayoritariamente de mujer diciéndole el sistema entrenándole diciéndole esto es cabello negro esto es cabello lacio esto es un afro esto es cabello gris estas son canas etcétera etcétera y después de eso hicieron un app que ya está disponible la tengo aquí en mi iPhone y la pueden descargar que hace lo siguiente salió junto con esta semana para el iPhone y iOS 11 porque necesita córreme y eso es en vivo eso no tienen que grabar video mientras se están viendo va pasando el efecto similarmente la misma empresa hizo este otro sistema quien le enseñó un sistema de inteligencia artificial como maquillar a una persona interesante y esto que está aquí para los que nos gusta el fútbol yo una vez jugaba fútbol aunque no lo creen era portero en New York básicamente es una tecnología que permite desarrollar por Canon crear una cámara virtual que pueden poner en absolutamente cualquier lugar del campo de fútbol sin tener que llevar la cámara físicamente hacia allá en repeticiones obviamente y aquí van a ver el primer demo que Canon de Japón mostró esto fue hace poquito hace como un mes menos de un mes creo yo así que en el próximo mundial posiblemente esperemos que esta tecnología está disponible para correr con el jugador cuando va a anotar el gol y no se quema y si se preguntan ¿y cómo pueden hacer eso? si la cámara no está ahí ellos colocan a todo alrededor del estadio múltiples cámaras decenas de ellas y entre todas ellas han aprendido en el pasado a ver cómo son los jugadores de fútbol de diferentes ángulos y saben identificar lo que es un jugador de fútbol lo que es una pelota y lo que es el campo de la grama y lo pueden sintetizar como si fuera un videojuego básicamente pero bueno y todo en tiempos reales esto que está aquí ese video lo grabé yo mismo en una oficina ahora que estaba desde que salió iOS 11 bajé esta aplicación la de Ikea Ikea Play se llama está en la tienda de Estados Unidos no está en la América Latina todavía y esa silla que está ahí no está ahí esa silla es virtual ¿por qué? porque con un sistema de inteligencia artificial reconoció lo que es el suelo lo que es la luz ambiental y todo eso y puede generar este tipo de imágenes pero lo increíble es verlo en movimiento lo que ellos van a ver no fue pre-renderizado digo post-renderizado fue en tiempos reales mientras yo me movía que yo veía esto que están viendo acá ustedes parece que está ahí la silla y lo pueden bajar ahora mismo lo que tiene un iPhone 6S en adelante y probar eso y eso pónganse a pensar las implicaciones que eso tiene en negocios por ejemplo Ikea puede hacer algo ahora como esto esto lo grabé en un apartamento y noten que ese mueble que está ahí que no está ahí realmente incluso la luz ambiental le afecta y todo como si fuera ahí y esto es una primera generación apenas imagínense ahora bueno vean primero eso lo grabé yo también yo mismo con mi iPhone ahora antes de ir a una tienda a comprar simplemente bajas el app te paras en tu esquina de tu casa y ves como se va a remueble y la pregunta es ¿quién va a vender más ahora? ¿Ikea o el competidor que no tiene algo así? ¿entienden? eso se llama dinero yo veo muchos símbolos de dinero por todas partes y finalmente lo voy a dejar rápidamente con un modelo de Porsche que pueden poner ahora en la sala de su casa y probar el vehículo antes de que lo compren lo único que no incluye es la chica eso para mí es increíble y eso está hoy día lo pueden bajar el app de Book and Porsche AR realidad aumentada y lo van a encontrar entonces en base a eso antes de seguir la próxima parte yo les dejo un reto a ustedes con los que vieron siéntense esta noche o después que termine el evento el fin de semana y piense en base a lo que ustedes están haciendo hoy día o no están haciendo ¿cómo pueden ustedes hacer sistemas inteligentes así que le den un aporte positivo a los clientes de ustedes? no solamente resolviendo problemas que ellos tienen como el fraude y no sé qué más sino también cosas nuevas que ellos no sabían que podían hacer como a una empresa que vende muebles ofrecerle algo como esto ok entonces ahora yo quiero enseñarles antes de continuar un par de pantallas de cosas que a mí me preocupan sin embargo de todo esto de inteligencia artificial primero así como podemos hacer cosas buenas podemos hacer cosas malas y hoy día y aquí voy a poner una vez la fuente es posible ya crear inteligencias artificiales que pueden redactar reviews de productos que automáticamente suben a Amazon o lo que sea y la gente lo lee y creen que fueron humanos que lo escribieron para obviamente cambiar la percepción de la calidad de los productos ok o el malware por ejemplo esta empresa que se llama Zero Fox es una empresa de investigación ellos dijeron vamos a poner un grupo de seres humanos y un grupo de inteligencias artificiales a crear links de Twitter y a ver a cuáles los seres humanos le dan más clics y la inteligencia ganó por un gran margen es decir que ahora en vez de tú tener 50 personas que tú contrataste en un call center para que supuestamente van a ser call center pero creer spam ya tú simplemente vas a poder bajar un programa cero costo posiblemente cuando lo hagan open source y vas a tener una armada de 50 mil robots haciéndote cosas para spam y cosas por el estilo eso me preocupa ok o imagínense un virus o un ransomware personalizado un virus que entra a tu máquina y empieza a ver el patrón de uso que le das a tu máquina y sabe por ejemplo que a las 9 de la noche tú entras al banco virtualmente y chequeas tus cuentas y ellos podrían entonces decir ah vamos a analizar el tráfico de esa persona en específico fuera de su casa automáticamente para saber qué está pasando con su banco y no quede rastro en su máquina de que sabemos cómo le adivinamos la clave por ejemplo ok cosas que se me ocurren o algo aquí que va a aparentar risa ok pero sinceramente le voy a poner entonces la fuente inmediatamente de algo que está pasando ya hay científicos que están experimentando con implantarte a ti unas pequeñitas como puse aquí bueno la tecnología se llama magneto thermal stimulation lo que ellos hacen es modifican un pocoñito de ADN que se mete a tu cerebro precisamente las neuronas que tienen que ver con tu control motor de tu cuerpo esto lo probaron en animalitos primero y la idea es que después de eso con un pequeñito campo magnético ellos pueden hacer que esas nanopartículas que están en las neuronas se calienten y cuando se calientan hacen que esas neuronas se disparen y por tanto ejecutan una acción de movimiento involuntario así que imaginen un futuro que alguien te dé a beber una copita en un bar te ponga unas gafas que tú no sabes lo que hacer o te regalan una gorrita que tiene un pequeñito estimulador de campos magnéticos ahí y cuando tú vienes a ver estás parado viendo en un río para abajo y hacen que tú hagas esto y saltas por ejemplo son cosas que por ahora muy sin ficción pero hay que tener cuidado viene por ahí otra cosa bueno eso ya voy a saltar o qué va a pasar ahora con las aseguradoras las aseguradoras médicas cuando empiecen a investigar todos estos datos de nosotros y hacer patrones y sacar conclusiones ahora en vez de yo decir bueno tal porcentaje de la población puede sufrir de cáncer y por tanto la cobertura va a costar tantos dólares ellos van a decir ahora tú o tú o tú exactamente tienes un 95% de probabilidad de encontrar cáncer incluso yo sé que tú tienes una condición que te va a dar cáncer por tanto no hay cobertura para ti la cobertura son dos millones de dólares qué sé yo eso me preocupa a mí también ok otra cosa nuestra privacidad aquí va un ejemplo que le voy a dar muy concreto imagínense si un sistema pudiera detectar tu orientación sexual y quizás hacerla pública bueno curiosamente en la universidad de Stanford University este año entrenaron un sistema de deep learning con 35.000 fotografías de personas que eran gay y no gay que se sabían que ellos mismos habían dicho si soy gay o no y en base a eso ese sistema pudo de ahí en adelante tener una efectividad de un 91% de eficacia para detectar en base a una nueva fotografía si ese hombre es gay o no y con un 83% si esa mujer es lesbiana o no comparen eso con seres humanos en el mismo estudio un 64% para hombres y 54% para mujeres eso es un poquito preocupante o no sé quién vio la película Minority Report o leyó la novela original de Philip K. Dick en donde dice que en un futuro vamos a poder saber que tú o tú o tú podrían ser criminales y vamos preventivamente a observarte todo el tiempo curiosamente ya eso está sucediendo en China este año y en China y para que sepa puse la cifra hay 176 millones de cámaras vigilándolo todo ok dos empresas Cloudwalk y Uniview etiquetan individuos ahora que ellos creen que son de altos riesgos y que pudieran en un futuro ser terroristas o atracadores o no sé qué ok o una empresa o qué tal si yo tengo mi asistente digital sentado ahí y sin darme cuenta de alguna manera yo digo por ejemplo hey Siri cómprame un vuelo para Miami y de alguna manera ellos un sistema que pueda cambiar lo que yo digo sin que yo sepa ok y que Siri no entienda que yo dije cómprame un vuelo para Miami sino cómprame un vuelo para Miami utilizando este código de descuento de este hacker que quiere una comisión cada vez que yo compre ese vuelo y precisamente eso fue lo que lograron hacer estas personas en este centro de investigación un sistema que se llama Houdini en donde ellos imperceptiblemente inyectan sonidos que tú no puedes escuchar pero que tu celular sí y pueden hacer que haga otras cosas ok y esto que está aquí un video vale un millón de palabras este es un sistema de la Universidad de Washington y lo que hace es aterrador hasta cierto punto porque ¿qué pueden hacer ellos? ellos pueden sintetizar una persona en este caso en el lado derecho al expresidente Obama y hacerlo decir cosas que nunca dijo ¿y cómo? bueno ellos agarran una base de datos de videos de él previo y pueden combinar todas las palabras y las voces y hacer la voz y el video y lo vamos a ver ahora ¿cómo funciona eso? you're absolutely right will be that us showing respect for other people us being thoughtful about other people's traditions is something that Michelle and I tried to teach our kids you talked about what we talk about over the dinner table a lot of what we talk about over the dinner table is we live in a diverse world and I'm honored and I think people can say that my election symbolizes some progress at least within the small confines of the legal community I think it's real important to keep the focus on the broader world out there and see that for a lot of kids the doors that have been open to me aren't open to them imagínense el potencial que eso tiene para crear propaganda en youtube oh mira lo que dijo fulanito de tal mira lo que dijo fulanito de tal y convencer a personas que quizás no son muy críticas o que investigan lo que está pasando para que crean todo este tipo de cosas eso para mí es otra cosa preocupante al final lo dejo esa sección lo dejo con una frase que yo digo la inteligencia artificial va a ser tan benévola o malévola como los datos con los cuales nosotros lo entrenemos ok entonces es muy importante para mí uno de los mensajes de hoy es ese que no solamente se pueden hacer cosas buenas es como un cuchillo yo puedo hacer cosas malas también con hacer cuchillo ok entonces con miras hacia futuro hacia donde va la inteligencia artificial en este campo más o menos primero eso es una curiosidad mía que lo quise poner ahí de primero léense búscalo en google The Semantic Bank eso fue un señor con ese nombre que está ahí Chris Skinner que les sacó esta idea la idea es básicamente que yo tengo que mi banco del futuro no debería ser el banco donde yo voy proactivamente hacer todo por él sino que él haga cosas por mí entonces automáticamente como si fuera un asistente digital me diga mira tú te estás perdiendo esta oportunidad de inversión porque con mis redes neuronales que estoy analizando lo que pasa en el mercado me he dado cuenta que esa empresa va para arriba deberías invertir ahí o tú no deberías ir a ese bar tanto sino a este otro porque estás malgastando tu dinero etcétera etcétera es mucho más complicado de ahí más profundo perdón pero búsquenlo otra cosa MIT y Google están investigando maneras de hacer las redes neuronales que puedan compaginar datos simultáneamente no solamente en un caso imágenes o sonidos sino que las combinen todas de modo que sean todavía mucho más inteligentes y eficaces en lo que ellas hacen como nosotros los humanos y IBM tiene un bajo el programa DeepMind que ellos tienen que de ahí sale Washington también ok tienen un programa que se llama NeuroGenesis y la idea de eso es crear inteligencias artificiales cuyas neuronas se destruyan y reconecten tal cual el cerebro humano en esencia creando el concepto de memorias que según yo las deje de utilizar se van desvaneciendo en el tiempo lo que haría más eficiente y mejor el trabajo de esas nuevas generaciones de inteligencias artificiales por otro lado la tecnología más avanzada del mundo para editar los genes del ser humano y cualquier cosa con vida en el planeta se llama CRISPR eso tiene un par de años que está cogiendo mucha fuerza y con inteligencias artificiales yo me imagino un futuro donde sería trivial decir yo quiero que mi bebé no nazca propenso a tener cáncer o lo que sea no sé qué más o yo quiero ahora mismo cambiar mi color de piel quiero ser más indiecito porque me siento muy blanco o lo que sea o mi cabello de pelo o quiero sentirme más fuerte lo que sea arreglar mi corazón etc y otra cosa que viene por ahí es neuromarketing o el mercadeo neuronal estamos hablando de empresas parecido a lo que le dije hace un tiempo atrás de Disney y Nvidia que observan el comportamiento humano para saber cómo mercadear automáticamente productos y servicios para ellos y un ejemplo que puse ahí para que no se me olvidara Hollywood muchos estudios están invirtiendo fuertemente ahora en tecnologías que están analizando miles y miles de horas de actores que ya han muerto con la idea de revivirlos otra vez porque así como el muñequito que le enseñé que caminaba solo automáticamente nada evita que una inteligencia artificial entienda y aprenda las particularidades que tienen ciertos actores para moverse hablar y cosas por el estilo así que en un futuro el mercado de actores digitales en Hollywood va a ser un mercado grande también ok y todo eso a donde va es básicamente a un tema de decodificar y entender mejor el cerebro y la mente humana que en un ciclo ciclo vicioso va a mejorar aún más las inteligencias artificiales también y los algoritmos que creamos por otro lado entonces para que vean hasta donde va eso ahora más hacia el futuro esta empresa que se llama Witch University creó un término que lo puse ahí porque me gustó mucho ellos dicen el brainternet y yo en español lo traduje yo mismo a el cerebronet y la idea de ello es que ellos conectaron un ser humano con un electroencefalograma para que manejara por el internet un dispositivo que estaba remotamente con un Raspberry Pi una tontería quizás lo único que hacía el hombre es decir prende la luz o compre un ticket de vuelo lo que sea pero en un futuro eso va a tener repercusiones muy profundas DARPA que como ustedes saben o la mayoría saben fue la entidad de Estados Unidos que creó el internet y es una de las fuerzas motoras de innovación más grandes del mundo creó un programa que se llama eso que está ahí el Neural Engineering System Design Wetware Program Wetware como algo mojado en vez de hardware o software es wetware se refiere a que tiene que ver con el cerebro humano y lo que ellos están haciendo ahora mismo es que están financiando a seis grupos que compiten entre sí y el objetivo de ese programa como lo puse ahí es desarrollar un sistema implantable en el cerebro que provea comunicación precisa entre este y el mundo digital parecido al ejemplo que le dije del reportero que se puso la gafa de relevo virtual y dijo objeto ven acá y ven o en este caso avión dispara un misil no sé qué ok pero bueno otra cosa una de las noticias que más me impactó este año fue lo que hizo el Carnegie Mellon University en donde crearon un sistema de deep learning que viendo tus patrones cerebrales puede predecir por primera vez conceptos pensamientos complejos o había dicho compuestos perdón compuestos es decir ya no solamente las computadoras pueden detectar que estoy pensando en naranja o que estoy pensando en automóvil sino que estoy pensando en un automóvil naranja en un evento de tecnología ok incluso en una combinación de 200 tipos de cosas de lugares colores que se yo que el sistema resultó ser 90% eficiente en detectar lo que las personas voluntarias para este estudio estaban pensando imagínense entonces los interfaces del futuro ya no va a ser que tú simplemente digas cosas sino que tú las pienses y sucedan y si creen que eso es increíble voy a repetir un video que puse hace unos tres o cuatro años acá que todavía me encuentro porque es visual el video más potente que este que es este que está acá esto fue en la Universidad de Berkeley en el 2011 donde ellos lograron básicamente ponerles estos dispositivos en los cerebros de las personas de tres pacientes o voluntarios para saber si podían desde su mente grabar videos de lo que ellos estaban imaginando o viendo para que entiendan la gráfica todos los cuadritos los tres cuadritos verdes son las tres personas que estaban acostadas en esta máquina conectadas a su cerebro leyéndolo y lo que supuestamente el sistema está decodificando y lo azul es simplemente los datos de entrenamiento no se preocupen de eso entonces comparen cuando yo le di a play el cuadrito rojo arriba que es lo que ellos están supuestos a ver en una pantalla y lo que la computadora decodificó directamente frente al cerebro de ellos y puso en los tres cuadritos verdes que están ahí van a ver que aunque no es perfecto es increíble el parecido de lo que se está viendo eso en un futuro significa que tú vas a poder acostarte en la noche le das a un aparatito y cuando te despiertas yo quiero ver lo que yo soñé o si tu esposo llega tarde a las dos de la mañana tú le preguntas ¿dónde estabas amor? no sé ok ponte este aparatito que quiero saber pero increíble ¿verdad que sí? y eso fue hace cinco años atrás seis años ¿quién sabe cómo está eso hoy día? ok entonces voy a hacer tres producciones básicas de inteligencia artificial en el futuro la primera el monopolio de la creatividad va a dejar de ser exclusivo a nosotros a lo que estamos ahora aquí a lo que yo llamo humanos 1.0 esa es la primera la primera predicción ok segundo vamos a integrar la inteligencia artificial directamente con nuestros sentidos y vamos a pasar a lo que yo llamo humanos 2.0 que quizá tenemos una gafa como esta que yo puedo ver todo y que detecta mi zona cerebral y yo puedo decir que quiero agarrar un objeto etcétera y tercero y ahí yo no voy a entrar en detalle si quieren vayan a mi charla de mañana que habla sobre cómo viajaremos a otras estrellas para ser muy interesante ok irrevocablemente nosotros nos vamos a fusionar con esas inteligencias artificiales y convertirnos en humanos 3.0 pero lamentablemente el tiempo no me da para eso vamos a seguir ok entonces cuáles son lo que yo digo no tan titanes de inteligencia artificial porque digo no tan titanes y cuáles son sus herramientas porque todavía el mercado está sin definirse tenemos unos grandes que efectivamente como Amazon vamos a ver a Zap ahí también en la lista que agregue nuevo Google obviamente IBM pero todavía el mercado está en mi opinión relativamente virgen y todavía muchas cosas pueden suceder ok habiendo dicho eso que está pasando en cuanto a herramientas Google TensorFlow ok tienen un programa que se llama Launchpad para los que quieran programar con su plataforma Intel con su Big DL IBM con Watson ok Zap Leonardo voy a hacer una pequeñita observación breve ahí si tuviera que darle una medallita imagínate que esto fuera Miss Universo una medalla especial del año se lo daría a Zap Leonardo porque es una empresa que en mi opinión no sé cómo lo hicieron de repente de la nada se convirtieron desde la noche a la mañana en un par de meses con eso de Leonardo en todo lo que yo digo un powerhouse en el espacio porque crearon una plataforma sencilla de entender explicaron bien lo que hacían integraron todo lo que es blockchain machine learning y Big Data y ese tipo de cosas entonces kudos dos deditos para arriba y a propósito me enteré que GeneXus trabaja con ellos también ok el Amazon el Amazon tiene muchísimas herramientas ahí están los nombres no me voy a leer ustedes saben leer igual que yo Salesforce tiene algo que se llama Einstein ahora Microsoft tiene toda una gama de productos muy buenos ok el Apple sacó ahora el Core ML que significa Core Machine Learning y una cosa que voy a decir brevemente para que no se me olvide se está considerando hoy día como si fuera el PDF de lo que es machine learning es un contenedor o un estándar aparte de hacer una especificación técnica y un API que permite ahora que personas por ejemplo como este caso puse aquí tanto Amazon como Apple ya están trabajando para crear un contenedor estandarizado que utilice Core ML para los modelos de aprendizaje que ustedes le dan a las máquinas y eso es muy importante porque significa que no tenemos que tener 50.000 modelos diferentes de Core Learning de Machine Learning en el mercado y lo que viene ahora simplemente lo voy a poner ahí para cuando si descarga mi presentación ustedes lo leen le puse una observación al lado de cada uno de ellos para que ustedes sepan de qué se trata ok son dos pantallas de ellos pero bien en cuanto a hardware un tema que tiene el Machine Learning y Deep Learning es que es muy demandante computacionalmente particularmente en la parte de aprendizaje o de hacer inferencias entonces está pasando lo mismo que pasó más o menos con Bitcoin en donde primero los Bitcoins se minaban en el CPU en tu procesador principal después a alguien se le ocurrió wow un momento podemos usar el GPU básicamente la tarjeta de gráficos de tu PC que tiene cientos de núcleos y después alguien dijo pero qué tal si yo hago un chip programable perdón agarro un FPGA que es un chip programable y le pongo la lógica como tiene que ser en hardware y lo último que están haciendo es no vamos a diseñar desde cero el algoritmo en sí en hardware y eso está pasando con Machine Learning y Deep Learning Nvidia fue la primera empresa que empezó con el tema de los GPUs ok Google creó su propio procesador que se llama el Tensor Processing Unit y a propósito leí un artículo no sé cuándo fue pero fue reciente que decía que tanto Google como Microsoft la industria los está empujando a meterse al negocio del hardware debido a la inteligencia artificial porque si quieren mantenerse competitivos en la nube y poder hacer algo a buen costo y rápidamente van a tener que implementar sus soluciones en hardware ok Microsoft por ejemplo está haciendo su Brainwave Apple tiene su Neuro Engine que salió en el nuevo chip A11 Bionic del iPhone 8 que salió ahora que acelera todo eso que está ahí y una cosa interesante una anécdota real mi pasaporte estadounidense se expiró recientemente y tenía que venir para acá y me estaba viendo loco porque tuvimos las tormentas marías y que pasaron ahora por República Dominicana y cerraron la oficina de pasaporte y yo necesitaba llamar a la oficina de pasaporte hay un teléfono muy específico que ellos tienen para tú llamar para ese tipo de casos y yo no lo encontraba pero yo sabía que una vez que fui a Estados Unidos había sacado una foto de un pasaporte y yo hice esto ah no tengo no lo voy a poner porque tengo el modo de avión y bueno la cosa es que le dije a Siri en inglés búscame fotos de pasaportes y adivinen que no pasaron dos segundos cuando aparecieron las fotos de pasaporte y después de aquí cuando salga quien quiera ver cómo se hace eso porque con esa empresa que compró y con iOS 11 implementaron ahora que Siri entiende el contexto de las fotografías sabes si hay un perrito si hay una torre atrás si fue un monumento y tú le puedes preguntar que te des fotos de ese tipo de cosas pero bueno que me pareció genial me sacó de un aprieto ok otras cosas para los que son developers si quieren probar esos son otros productos de Intel pero una cosa que me interesó mucho es Intel anunció que está desarrollando lo que llaman un neuromorphic self learning chip para el 2018 que según ellos en las pruebas de laboratorio es un millón de veces más rápido en aprendizajes que técnicas actuales que tenemos en software o incluso en hard ok en ciertos aspectos que emula 130 mil neuronas y 130 millones de sinapsis pero vamos a acertar todo eso y otro adelanto que viene por ahí son chips fotónicos que utilizan la luz y fotones para grabar memorias y trabajar a la velocidad de la luz es decir un cerebro de luz si lo quieren decir o fotónico ok entonces hacia donde vamos ya estamos terminando casi el futuro del software development con inteligencia artificial primero una de las cosas que van a suceder con más frecuencia es aplicaciones descriptivas con bots imagínense el ejemplo que dio Gustavo fue Gustavo que dio el ejemplo de generar los interfaces de esta mañana en el kino de Nicolás Gastón ok imagínense que en un futuro yo le digo al cliente te voy a mandar tú eres el encargado de no sé qué de nómina o no sé qué y te voy a poner una pantallita para que tú me digas si eso es lo que tú quieres podemos mandarle también un bot que chatea con la persona y en vez de estar describiendo el bot le dice hey en esta pantalla que está aquí te gustaría que tuviéramos impuestos incluidos sí o no y tú le dices sí ok de qué tipo bla 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 y conversas con el bot para crear la aplicación eso es una cosa que viene por ahí otra cosa bots para QA ok es decir pruebas de software ya no te vas a tener que pagar a alguien sino que ellos aprendan a probar tu software otra cosa que viene por ahí es asistentes digitales que se van a estar comunicando unos con otros para crear una cadera de conocimiento como digo yo y hoy día ya Amazon y Microsoft hicieron una pequeñita prueba y ya va a ser público muy pronto si ya no lo es en donde tú vas a poder decir Alexa ábreme a Cortana porque quiero ahora hablar con Cortana y pedirle algo a Cortana al asistente tuyo otra cosa los asistentes y los APIs locales es decir local a tu celular o a tu máquina o a tu navegador o lo que sea cada vez van a ser más potentes y eso ya vieron ejemplo de lo que les enseñé con lo que está haciendo Apple con el iPhone ahora ok y vamos a tener una muy alta dependencia de inteligencia en la nube es decir que la inteligencia ahora la nube va a ser más críticamente que nunca ahora para proveerte todo ese hardware potencia y algoritmo que te van a dar inteligencia a tus soluciones aplicaciones para tus clientes y otra cosa los lenguajes de programación en sí importarán cada vez menos ¿por qué? porque cada vez más vamos a estar más dependientes a altos niveles de distracción en donde tú hablas con un bot o sencillamente describes visualmente lo que quieres hacer y él se encarga de hacer todo atrás así que eso va a ser y por último detección de patrones para generar software automáticamente y yo puse una observación abajo que la pueden leer ahora cualquier coincidencia con GeneXus es pura coincidencia ok entonces voy a terminar con algo que me pasó hace el 15 de septiembre leo un artículo en D-Zone que se llama así Jackbox con Machine Learning para crear agentes conversacionales ok y yo dije ok déjame ver que una persona promedio que quiere generar un bot tiene que hacer a la hora de aprender todo este nuevo mundo de los bots empiezo a leer el artículo y pueden buscarlo y me toco primero con esto con esta imagen y yo oh ok una gráfica bonita pero no entiendo nada de lo que dice entonces después más abajo me topo con esta gráfica que supuestamente me explica mejor cómo funciona el bot tras bastidores y yo ok yo soy ingeniero en computación y todavía no entiendo tanto pero más para abajo para clarificármelo más me ponen por fin algo que quizás tenga sentido para mí eso y ahí fue que yo dije este artículo lo tengo que llevar a la charla para concluir con ella ¿por qué? porque ¿por qué tengo yo que convertirme en un científico si lo único que yo quiero es ser un ingeniero y dar soluciones a mis clientes? yo quiero ser un ingeniero yo quiero ser un un vendedor yo no quiero ser un científico ese es otro campo fuera de mí y eso es lo que nos está pidiendo la industria que seamos si queremos aprender realmente cómo funciona un champa así que yo digo o sencillamente ¿por qué no mejor? Genexus ok un aplauso rápido aplauso Gracias.